No crees que porque su esposo Felipe Caldeón ya fue presidente, ella tenga derecho o no de competir otra vez por la presidencia de árbol? De hecho bueno, ahí hay atrás de eso, algo más. Entonces es como que es una cortina, más que nada. Es un acto de nepotismo, entonces no me parece realmente muy justo ni equitativo para mí. Pues sí, el coche que tenía varias irregularidades en eso, pues sí siento que está mal. Pues igual no es justo porque pues ya hubo ahí algo incumplenado. ¡Gracias!